Lo que parecía una separación en buenos términos y muy discreta entre Cristian Odal y Cazú se convirtió en una batalla en tribunales por la manutención de su hija Inti, quien vive en Buenos Aires con la cantante. Un diario reveló que Julieta Cazuchelli habría exigido el pago de 135 mil dólares mensuales por su manutención, pero el equipo legal del mexicano apeló y ganó la disputa logrando reducir considerablemente la cantidad a 7 mil dólares al mes. Hace unos días trascendió que Cazú estaría negando a Inti, la nacionalidad mexicana, que le corresponde por derecho al ser hija de un mexicano, pero él también puede apelar eso y pelearlo. Después de un par de sencillos enfocados al regional mexicano, Belinda regresa al pop y lo hace de la mano de Kenya Oz. Ambas artistas compartieron fotos en el estudio con el título Se viene un popcito muy girly, lo que desató la furia de los fans de las dos mujeres que destacan entre las más seguidas de Instagram. Todavía no hay fecha de salida, pero se espera que esta mancuerra se vuelva tendencia, pues recientemente Kenya Oz presentó su tema con Peso Pluma, Tommy y Pamela. Seguimos con la música y es momento de hablar de Kirk, un cantante que se ha abierto paso en el pop y está convencido de seguir su camino por esa línea. Acaba de ganar varias distinciones en su visita a la Ciudad de México. El intérprete platicó con David Rubí. Tras su presentación en el foro Indie Rocks, en la que recibió varias distinciones de oro, diamante y platino, por las reproducciones de sus canciones, el sinaloense Corta aseguró que, aunque explora otros géneros musicales, lo suyo, lo suyo es hacer pop y ahí se piensa quedar. Yo trato de hacer lo mejor que puedo, o sea, desde mi manera de escribir, mi manera de expresarme. Me encanta el género en el que orbita todo lo que hago, que es el pop. Me encanta que venga de popular, me encantaría que mi música fuera muy popular y llegara a muchos lados. Y me gusta que ese género se nutre de todos los géneros, ¿no? Su más reciente sencillo es la canción A un Minuto, cuyo video representa la batalla que ha enfrentado para descubrirse a sí mismo como artista. Y para sorpresa de muchos, se grabó hace bastante tiempo. Esa canción la grabé hace un par de años ya y cuando le presenté todas las canciones del disco a mi equipo, luego, luego, esa me dijeron, esta es la que sale con el disco. Y yo, ¿por qué? Me dicen, porque creo que te representa muy bien. Creo que la gente también te ubica mucho en el tema de las baladas, en el tema romántico. A pesar de que esta canción no hable completamente de amor, sino de una añoranza, ¿no? Por encontrar el amor. Su más reciente disco es Kintsugi, que hace... ...de los años 60 y el rock and roll clásico. Se trata de Edwin, quien decidió lanzar esta iniciativa tras años de traer la idea en la cabeza. Ahora presenta Cadillac, un disco con 10 temas inéditos en el que incluye un par de colaboraciones. El originario de Baja California busca llevar ese sonido a todos lados y darle un toque muy actual. Fue un proceso muy largo porque desde hace muchísimo tiempo yo tenía la inquietud de hacer música de los 60's, como enfocado al rock and roll, pero bueno, por una u otra cosa, duré 12 años en tomar la decisión de hacerlo. Siempre me ha llamado mucho la atención la época de los 60's, tanto como en las películas, en las series, la estética. Visualmente me encantan todos los colores, los peinados, los vestuarios. Me gusta mucho la moda de los 60's y también la música. Entonces siempre tuve la idea de querer hacer un concepto basado en todo esto. Por fin tenemos nuevo tráiler de la segunda parte de la película Joker Folia Deux, dirigida nuevamente por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Podemos ver a Arthur Fleck y su relación con Harley Quinn. La cinta se estrena el próximo 3 de octubre en nuestro país.